Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghosts, el Warthruth, la campaña sin spam, sin spoiler, como ustedes quieran decirlo. Hoy que no nos quiten las últimas cartas. Efectivamente, la federación está invadiendo uno de los últimos portaviones, por no decir que el último que nos queda a nosotros. Mala suerte que han tenido que nosotros, el equipo Ghost, al completo estábamos en él. Así que hay que espabilar, rechazar el ataque y procurar conservar el portaaviones, porque tener pocos medios tenemos pocos. Y si perdemos lo poco que tenemos, pues nos vamos a pasar peor. Con lo pronto no veas como empezamos, encubiertas y demás, ¿no? Sí, les he cortado todo lo que tenía spoilers y demás, así que si quieren saber lo que ha pasado íntegramente, simplemente compren el juego. Están disparando desde todos lados, me han echado granadas, ahí el capitán ese que está ahí asustado. Yo digo, oh, gente que no se cubre, yo he ido todo perro al lado para que le disparen ahí y de que a mí pasen de mí. No veas, angelito mío, bueno, le ayudan, más marines. Esto sigue, esto sigue de una manera de un frenetismo. Vale, 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 los acciones, hay que ver los bridge, cuántos regalitos nos dejan, ¿no? Tiro granadas, la primera ha ido malamente, pero esta ya ni la he visto. Pero por mí, que se la hayan comido y con los dientes la hayan apretado bien fuerte. Siguen los tiroteos, vuestro amigo Manuel el Malo lleva la honey bad gem. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Disparando ya lo dejo. Bueno, miren, atención a aquel que las clases de cobertura se las ha saltado, efectivamente, pero se las ha saltado de una manera que no vea. Vale, hay que proteger el dichoso buque de guerra que no nos hunda. Venga, venga, Gess, nuestro hermanito habla. Vale, vale, el osprey tenemos que manejarlo, por lo menos para ganar un poco más de tiempo. Nos está diciendo el soldado este que intentará coger, cargarlo enterito y cuando esté disponible, pues darnoslo para que podamos arrasar un poquito, ¿no? Venga el hermano, nuestro hermano, le deja la instrucción, venga, bien fácil. El mando nos informa de que vamos, lanchas enemigas a un lado del barco, en concreto a la izquierda, están empezando a venir. Y vamos a ver, la verdad es que sí, no es que están viniendo uno o dos, es que vienen apuñados, no veas, es que vienen apuñados. Una cosa mala, pero una cosa mala. Nuestros compañeros reciben los disparos y van cayendo al suelo. Bueno, al suelo no, van cayendo al agua. Dice, hombre herido, bueno, hombre herido, a ese ya no se le puede recuperar. Así que nada, ¿dónde va? Vamos a ver una escena ahí a lo más puro, estilo americano. Vamos desembarcando, vamos desembarcando. Sí, yo estoy desembarcando porque estoy tirando a gente de los barcos, así que estoy desembarcando a gente. Después de esta tontería, vamos a usar el Osprey. Y este sí, este sí que peta, no veas, los misiles y en el agua. ¡Bum! Las lanchas salen volando de tres en tres y encima tenemos la ametralladora. Eso sí, el Osprey ir, conducir, va por donde quiera, por donde quiere, por donde quiere, básicamente. Y los disparos, ¿y de qué manera? ¿y de qué manera? ¡Bum! ¡Bum! Y encima van señalizados. No veas que nos vamos a quedar sin enemigos en unos segundos, que es prácticamente lo que queremos. Ahí hay otro build. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a bajar a alguien más? No creo que sea muy buena idea porque estamos apuntando aquí de qué manera. ¡Bam! Se están moviendo, se están moviendo y se acaba con la lancha. Me está chillando el hermano. ¡Venga! Nos avisan de nuevo el Osprey. Está operativo, me vuelvo a agachar por aquí, a quedar por aquí. Siguen los movimientos. Cuidado, cuidado gente, cuidado. Solo ha saltado uno, bueno, solo ha saltado uno. Ahora vamos a usar también la metralleta, que antes me la he dejado sin usar. Misiles y metralleta, qué combinación. ¡Bum! 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 Siguen, siguen, siguen los bombazos, siguen. Ahí va otro bombazo. Y nada, que esta gente sigue con lo mismo. Empepinada, empepinada, no, empepinada es lo mismo. En que tienen que entrar, pero nosotros no vamos a dejarles. Imposible defender este lado. ¡Bum! Hay que poner en marcha el lanzamisiles porque los helicópteros nos están fiendo tan bien. Y de qué manera, que si, que te sigo. No ve, qué bombazo. Que nos matan, hombre, que nos matan. Y para los pocos que nos paguen, que nos maten, por lo menos para mí, no es plan. Atención a ahora. ¡Uy, uy, 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 uy! No hemos podido salvar a ese soldado. Pero eso sí, entrar. Hemos hecho una entrada muy chula. Mueren todos estos enemigos. Unos pocos, casi todos los matajes. Y yo mato al resto. Hay que poner en marcha el lanzamisiles. Y digo, hey, ¿pero dónde está? Vale, 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 vale. Aquí está el ordenador. No, que me tengo que poner delante. A ver, vamos a cogerlo. Quitamos el cuerpo este de un aliado caído. Y venga, vamos a usarlo. La verdad es que este nivel me gustó mucho. Fue muy, muy original. Y no me lo esperaba. Pero bueno, lo dicho. Original fue, la verdad es que sí. Bombardero ese que nos traía por la calle de la amargura. Mucho cuidado en lanzamisiles. Que no vea superar esta tecnología. Y de una manera increíble, eh. Aquí los helicópteros enemigos. Que caían como moscas. Pero caer como moscas se les queda corto, eh. Caer como moscas se les queda corto. Porque vamos, un misil y van volando hacia ti. ¿Y de qué manera van volando? Y también, ¿cómo localiza esto, eh? Venga, bombardero enemigo. Ese sí, a ese sí que había que neutralizarlo. Los demás podían hasta pasar. Pero ese ya sí que no. Siguen habiendo explosiones. Que es que yo no puedo ni controlar. Ni ver, ni saber casi lo que pasa. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Pues aquí cae este. Y aquí cae el otro. Barcas enemigos. Ahí tienen lanzamisiles. Ahí viene otra vez. El dichoso bombardero. Tienes, ahí tienes. Bombazos. ¡Ey, ey, ey, ey! Este está cayendo. Efectivamente. Está cayendo. Venga, hay que seguir moviéndose. Hermano, bien hecho. El portaaviones está a salvo. O eso es lo que queríamos nosotros. Vamos, 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 vamos. Aquí hay que moverse. Aquí hay que moverse. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? ¡Pum! Cae un misilazo. Que no veas qué impacto le da al portaaviones. Le da casi de lleno. Más por la izquierda. Y lo ha hecho polvo. Solo uno, ¿eh? Solo uno. Es el ataque de algún Odín. Seguro. Pero ya su fase mejorada. Los cuales son los Loki. No veas. La tripulación está cayendo. ¿Cómo estamos? No veas. Mejor no dar parte al seguro. Porque se está cayendo todo al agua. Se está rayando. Estropeando. Y explotando todo. Lo he dicho. A ver si nos enrollamos. A ver si no me muero tan bien. Que no es plan. Que después de la que hemos formado. Ah. Menos mal. Que después de la que hemos formado. No era ningún plan. ¡Bum! Siguen habiendo bombazos y demás disparos. Y nosotros huimos. Al final de las últimas cartas. Nos hemos quedado sin ninguna. Y ahora nada. Como siempre digo. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos.